En la rural Buenos Aires, Argentina, del 14 al 17 de septiembre se lleva a cabo la Feria Internacional del Turismo, donde Son Channel participará para llevarlas a ustedes todo el acontecer de lo mejor del turismo latinoamericano. Soy Mari Borges y acompáñenme a recorrer. Tenemos 135 municipios y alrededor de 100 son los que trabajan con la actividad turística y tenemos una gran diversidad de paisajes y de propuestas. Invitamos a todos, la gente de toda Latinoamérica que vengan a conocer la Argentina y la provincia de Buenos Aires, la tradición, el gaucho y la gran cantidad de propuestas que ofrecemos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos desde Golf muchas actividades vinculadas a la naturaleza, como senderismo, cicloturismo, callaquismo, rafting. Tenemos una ruta del vino más que interesante, la ruta del vino de la Patagonia. Conocenemos toda nuestra gastronomía y todo lo que son los servicios y la calidez de nuestra gente para que vengan a conocer la Patagonia norte de la Argentina. El elemento más destacado es Chihualasto, patrimonio natural de la humanidad, no hay otro lugar en el mundo como ese. Entre todas estas bellezas naturales, nuestra ruta del vino, nuestro turismo astronómico, que es la calidez de los sanjuaninos a la hora de recibir a la gente. Aventura, vino, gastronomía, vendimia. Y es por eso que queremos mostrarlos e invitar a todas las personas que se acerquen a conocerlos.